La noche se asoma y con una maroma me duro en la cama para descansar. El sol se ocultó, la luna salió para acompañarme con su resplandor. Me meto en la cama, la dulce se apaga y está todo listo para ir a soñar. Ha llegado el momento de irnos a descansar, a soñar. Recárguense ahí en casita del que tengan al lado, échense su almohadita favorita, su cobijita, su sábana. Se hace mucho calor. Entonces ya estamos todo el mundo durmiendo, hasta roncando a veces. Si comieron brócoli con crema también se escuchan otro tipo de sonidos también así graves. Vale, entonces ya que están todos dormidos en su super cama, con su super almohada, su super edredón, oliendo a aromatizante para telas, para que no digan marcas. Entonces se escucha un sonido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese sonido? Cuando de repente un sonido aparece, es un zumbido que al cuerpo estremece. Desde las sombras un mosco que flota, viene entonando su largo ciciar. Somos los mosquitos que vienen a picar, cuando los niños y las niñas se van a descansar. Nosotros salimos desde la oscuridad, para nuestro canto poder interpretar. Ya llegaron los mosquitos. Mejor vamos a bailar. Scott. 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 Scott.